Los grandes montículos de arena negra que sepultaron la empobrecida colonia de Los Lotes a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital, permanecen en el lugar y la mayoría de casas siguen soterradas, muchas con grandes troncos de árboles en su interior. El 3 de junio de 2018, el volcán de fuego de 3.763 metros de altitud registró una violenta erupción que provocó una avalancha de gases, ceniza y rocas ardientes que arrasó la comunidad de San Miguel Los Lotes. La devastación dejó un saldo de al menos 202 muertos y 229 desaparecidos, según datos oficiales. Hace meses que el gobierno guatemalteco suspendió los trabajos y retiró la maquinaria pesada debido a que, según argumentaron los peligros que representa, continúa removiendo escombros en esa zona. Sin embargo, las autoridades de protección civil siguen sin declarar camposanto el área debido a presiones de familiares y sectores sociales que exigen continuar con las operaciones de búsqueda, localización y rescate de víctimas. Para ayudar a los damnificados, el presidente guatemalteco Jimmy Morales entregó el 15 de mayo las escrituras de sus nuevas viviendas a 168 de las mil familias que se vieron afectadas. Las familias fueron reubicadas en un complejo en el departamento de Escuintla, al sur de la capital guatemalteca, cerca de la comunidad afectada de Los Lotes. Gracias. Gracias. Gracias.